Primero fue en el transporte público y ahora también en los supermercados será obligatorio el uso de cubrebocas en Nuevo León, anunció el secretario de Salud Estatal, Manuel de Locabazos. El funcionario estatal dio a conocer la nueva medida y también indicó que aquellos centros comerciales que incumplan con las medidas de sanitización ordenadas serán clausurados. Adelantó que hablará con la Subsecretaría de Regulación y Fomento Sanitario para implementar la medida obligatoria del cubrebocas. Que prohíban la entrada a todos los clientes a los supermercados que no traigan cubrebocas, dijo este domingo. También indicó que se reforzarán las medidas de sanitización. Que nos ayuden a sanitizar los carritos o las canastillas donde llevan el mandado, comentó. Indicó que los que no se apeguen a estas medidas serán clausurados. Tengo la autoridad como secretario de Salud para mandar cerrar esos establecimientos, destacó. Hasta este domingo, Nuevo León suma 271 casos confirmados de COVID-19 y se mantienen 7 defunciones.